Este traje es bastante famoso Está en la portada de nosotros De los discos más benditos de nosotros Y yo se lo regalo Aquí a ver Es increíble que el traje de tu vida muy hermosa Sepa quiénes somos nosotros Eso es maravilloso para nosotros Un placer poder cantar junto Un servidor y los potrillos para ustedes Sabes mejor que nadie Que me fallaste Vamos a ver Que lo que prometiste Se te olvidó Tú sabes Es increíble que el traje de tu expresión Y sin embargo Quiero Que seas feliz Al que te pregunte Que no te quise Vamos a ver Ay, 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 ay No te quise No te quise No te quise No te quise Y que llore Y que llore ese acordeón Ramiro No te quise 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 Me llore No te quise Me borre a mí ¡Eh! Desgastado y medio roto, casi loco Detienes el corazón Voy a ir rodando en pasto seco, casi muerto